hola buenos días también buen año para ustedes y en la verdad creo que hemos hecho una buena pretemporada creo que trabajamos muy bien primero en lo físico y después en lo en las ideas que tiene el entrenador creo que de a poco fuimos agarrando y creo que llegamos muy bien al inicio del torneo tuvimos una semana más de trabajo por ahí por así decirlo por no jugar la primera fecha pero la verdad que estamos con muchas ganas de arrancar el torneo y demostrar para qué estamos la verdad que no sabría decirte hoy por ahí estábamos con muchas ganas de jugar ya de arrancar la semana pasada al suspenderse el partido se nos hizo un poco larga el inicio del torneo pero pero igualmente estamos con muchas ganas y con muchas expectativas para afrontar esta primera fecha nuestra y creo que es por también lo que hemos enfrentado del torneo pasado es un equipo muy duro muy agarrido muy unido y creo que va a ser un partido lindo pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer podemos dejar la victoria carne aunque es importante